Me llamo Pablo Alibeto, pero me conoce más como Calypso o Cali. Soy argentina y actualmente creadora de contenido o streamer de videojuegos y entretenimiento. Desde que era muy chica me interesó todo el universo de creencias que generaban los videojuegos, pero tenía miedo a jugarlos y los jugaba a escondidas porque mi familia creía que no era apropiado para una chica jugarlo, que era más para chicos o para hombres. Cuando vi que había gente que transmitía estos juegos y también interactuaba con la gente, pensé, quiero hacer esto, quiero conectarme con la gente y que se diviertan y crear un espacio en que todos puedan olvidarse de lo que desean y divertirse simplemente con lo que les gusta. Si bien me encanta hacer algo diferente, a veces el día a día es algo difícil y complicado. La primera vez que me contrataron para un evento presencial estaba súper contenta porque podía estar en vivo jugando con otras personas y trabajando con colegas y jugadores profesionales. Cuando nos tocó el momento de estar en el escenario para jugar, vinieron a hacernos entrevistas a las cuales a mis colegas les preguntaron cosas como ¿hace cuánto hacían esto? ¿Si les interesaba? ¿Si les gustaba futuro seguir? Y cuando a mí me preguntaron qué era lo que me gustaba de esto, lo primero que me dijeron era si tenía novio porque era muy linda y no había mucha gente en este ambiente de mujer. Ser mujer en esta industria tiene sus ventajas y desventajas, como todo en la vida. Lo importante es cómo te lo tomes y qué podés hacer al respecto. Podés angustiarte y darles la razón o podés realmente tomar la oportunidad y hacer algo al respecto. Por ahora somos pocas, pero estamos creciendo para derribar estereotipos y seguir adelante. Hoy estoy súper agradecida de ser mujer y dar el ejemplo de lo que hago y incentivar a más chicas que hagan lo mismo que yo. ¡Gracias!